¿Qué onda bandita? ¿Cómo estás? Sean bienvenidos a un nuevo videíto. Bueno, en esta ocasión, bienvenidos a un nuevo Johnny Reviews. Pues bueno bandita, el día de hoy me van a acompañar a hacer una comparación de dos... ¿Cómo se puede decir? Este... No, son... No, accesorios. De dos accesorios para pues nadar o para bucear más bien con su GoPro. El primero es el case de buceo que aquí lo tengo. A ver producción por favor. Aquí lo tenemos, miren. Este es el case de buceo. Este como pueden notar pues es como una carcasa nada más. Que le queda a la GoPro desde la 9 hasta la 12. Y esta te permite sumergir tu GoPro. Porque aunque sean contra el agua. La verdad he escuchado, he leído y he visto. Que a las GoPro pues se les mete el agua y pues se te dañan. Entonces venden estas carcasitas. Que aparte de que la protege del agua. Puedes sumergir tu GoPro hasta 30 metros. Sin esta cosita creo que como 10 metros. Pero ya con esta onda la puedes sumergir hasta 30 metros. Entonces pues está chido también. Pero pues no sé, cuando haces videos o tomas fotos. Pues como que no se ven tan chidas. Porque el agua pues pega básicamente. Pues como un que te gusta. Unos 2 milímetros de la lente. Y pues como que no se ven tan chidas las imágenes tan nítidas. Así que pues decidí comprar el domo. Que es este. A ver aguanten. A ver producción. El domo. Aquí lo tenemos. Miren este es el domo. Este pues te ayuda. Ahorita lo vamos a sacar. Van a abrirlo conmigo. No lo he abierto. Entonces pues vamos a ver que tal está. ¿Cuál es la comparación? ¿Cuál se ve más chido? Si el domo o el case de buceo. Así que pues a ver. Acompáñenme a hacer el unboxing del domito. A ver que tal está. A ver pues vamos a hacer aquí el unboxing del domito. A ver que tal. ¿Qué tal está? ¿Cuál es la calidad? Ah miren. Cabe mencionar que la marca es Telesin. Del case la neta no me acuerdo. Que marca es. Pero pues me salió muy bueno también. Es de buena calidad. Así que a ver espérenme. Ah no puedo. A ver vamos a pedirle aquí a Ledit. Que me tira esquina. A ver. A ver de acá güey. Ah ahí está. Ah güey. Bien entonces. Thank you. Thank you. A ver viene aquí con su. Órale. Como un tipo. Instructivo. Está chido. Viene también acá. Órale. A ver que trae. Ah. Este al parecer es como una fundita para transportarlo. No se te raye. Ah miren. Miren trae una telita para limpiar el domo. Órale. Que chido. Se agradece bastante. Miren trae esta cinta también para que pues sujetes bien tu domo. Miren trae esta llavecita para darle mantenimiento igual a tu domito. Y pues el domo. Pero vamos a quitarle esto. Y pues miren aquí viene el domito. Aquí se introduce la GoPro. Y pues por ahí viene también el palito. El selfie. A ver aguantenme tantito. Vamos a armarlo. Y ahorita se los muestro más a detalle. Pues a ver carnales. Miren. Ya lo armé aquí. Este el domito. Watchen. La neta se siente de buena calidad. Se siente de muy muy buena calidad. Trae esta palanquita. Que le aprietas. Y hace que pues empieces a grabar. Cuando estés debajo del agua. No. Más práctico. Está chido. Está chido la neta. Les repito. Se siente de muy buena calidad. El domito. Y vamos a ponerlo a prueba. A ver qué tal está. Y pues les repito. Está muy bien el domito. Pero pues obviamente. Que para eso necesitamos estar en el agua. ¿No? Así que. Pues watchen. Estamos aquí en una albercurribandita. Watchen. Así que ahorita vamos a poner aquí a prueba. El domito. Lo vamos a traer. Vamos a hacer algunas. Son unas fotos. Algunos videitos. Para hacer la comparación con el case de buceo. Así que pues nada banditas. Si quieren saber cuál es su mejor opción del case de buceo. O el domo. Pues ya saben. No se pierdan este nuevo videito. Este nuevo review. Vamos. Pues bandita. Primero vamos a meter la camarita en el case de buceo. Para que watchen. Obviamente. Cada uno. ¿No? Como. Pues como se ve dentro del agua. Como se ven las fotos. Etcétera. Así que vamos a introducirla. Bueno. Obviamente. Pues no. Ya no van a. A ver cómo queda. Porque pues. La GoPro con la que estoy grabando ahorita. Es la que vamos a usar aquí en el case. Y en el domo también. Así que pues nada. Chéquense cómo están las tomitas. Con el case. Les repito. Estas primeras tomas. Van a hacer con el case de buceo. Vamos. Bueno. Pues ya hicimos. Estas primeras tomitas. Van a hacer con el case de buceo. Ahora le toca el turno. Al domo. A ver qué tal. A ver qué tal se ve. Y ya obviamente al final. Vamos a hacer como una comparación. Desde mi punto de vista. Pues. Para ver. Cuál se ve más chido. Y pues también ustedes. Vean la comparación. Y lo tomen mucho en cuenta. Va. Y lo tomen mucho en cuenta. Y lo tomen mucho en cuenta. Pues bandita, ya pusimos a prueba las dos El case de buceo y el domito de buceo Ahorita ustedes ya vieron las imágenes Cómo están los videos y todo el show Pero pues obviamente yo las tengo que ver Más a detalle, a lo mejor en mi computadora Y entonces sí, sacar una conclusión Pues mía, personal Así que para eso, déjenme revisar las fotitos Y ya les doy un punto de vista personal Pero pues ya hay ustedes en la caja de los comentarios Pues me van a decir cuál fue para ustedes la mejor opción O cuál sería la mejor opción para ustedes Así que pues nada, aguántenme tantito Vamos a ver qué tal quedaron estas fotazas y estos videitos Vamos Bueno bandita, pues ya estamos aquí en el estudio del Johnny Vlogs Pues a ver, ustedes ya vieron las imágenes en tiempo real Por así decirlo Pero pues yo obviamente tuve que Pues venir hasta aquí Pasarlas a mi computadora Y analizar pues las del case Y las del domo Tanto los videos como las imágenes Y pues como todo Siempre hay pros Siempre hay contras Y aquí les voy a decir los míos Lo bueno y lo malo que yo noté con cada uno de ellos Voy a sacar yo mis propias conclusiones Pero pues la última palabra siempre la tienen ustedes Y también para que saquen sus propias conclusiones Y así ustedes decidan cuál tener O inclusive hasta pues comprarse los dos ¿No? ¿Qué más? No está de más Además que no están tan caros Y pues hablando de que no están tan caros A ver, a mí el case de buceo Me costó, si no mal recuerdo Y ya tiene aproximadamente Como dos años yo creo Me costó alrededor de 300 pesos Ahorita no sé si ya haya cambiado Les repito No recuerdo la marca Pero también cabe recalcar Que no es el oficial O el original de GoPro Porque el original de GoPro Creo que sí está un poquito caro Pero pues ese que compré Pues cumple con lo cometido ¿No? Y el domo me costó Un poquito más de los mil pesos Por ahí les pongo el precio correcto Pero pues yo creo que se me hace un precio también Pues algo accesible Para lo que nos da ¿No? Ya les mostré ahí Lo que incluye Y pues la calidad también No está tan mal Más que nada Con la calidad que te deja grabar los videos A ver, hablemos del case de buceo primero Vamos a empezar con los pros En primera lo que noto es que Es muy fácil de transportar Es pequeño Lo puedes meter en tu mochila Incluso hasta en la bolsa de tu pantalón Es bastante práctico para transportar Les repito Y otra también es que como Pues prácticamente es como un case O una carcasa Como ustedes lo quieran ver Te permite bucear con él Bajas con él Y puedes estar pues grabando Hasta selfieándote A ti mismo Mientras estás nadando debajo del agua Porque no ejerce fuerza O sea Si tengo yo ahí Ese dispositivo amarillo Que hace que flote Si se te cae al agua Flota Y ya no se hunde la cámara Es pequeño Y no ejerce tanta fuerza Hacia la superficie del agua Lo que te permite pues bucear con él Creo que esos son los pros Que yo le pongo al case de buceo Las contras No te permite hacer tomas Este muy chidas A lo mejor como las que todos queremos Que se vea el agua como partida Bien clarita el agua partida Y que arriba veas No se Un paisaje a lo mejor Y que abajo incluso puedas ver Los peces O tú nadando Tanto en fotografías Como en videos Es muy difícil Porque les repito Como les dije al principio Pues el agua Pues choca prácticamente Pues directamente Con el lente de la cámara Y es muy difícil Poder controlar eso Y pues Está muy canijo Lograr tomas como esas Les repito Tanto en videos Como en fotos Así que yo creo que eso es Algo en contra Que yo le pongo Aparte Ya cuando haces Algunas fotografías Debajo del agua Por lo mismo Que les comento Yo creo que Es la razón Por la que no se ven Las fotos tan claras Debajo del agua Incluso los videos Y es lo que yo estaba Queriendo hacer Desde hace tiempo Por eso me decidí Por el domo Así que yo creo que Esos son los contras Que yo le puedo poner Al case de buceo Y ahora Los pros Del domo Pues yo creo que A diferencia De lo del case De buceo Con el domo Si puedes hacer Ese tipo de imágenes Que ya les menciono Que se vea El agua Bien clarita Partida Arriba El paisaje Abajo Pues algún pez Algún animal No sé Incluso Tú Y no me refiero Al animal Pues ahí nadando Pero pues que la imagen Salga Clara No Nítida Incluso 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 Por debajo Del agua También salen Las fotos Con el domo Un poquito Más claritas Más Nítidas Y eso es El pro Que yo le pongo Al domo Ahora Las contras Que yo le puedo poner Al domo Incluso Creo que van a ser Hasta más Que el case No sé Bueno al final Daremos Nuestro Veredicto final Nuestras propias Conclusiones Bueno Las contras Que yo le pongo Al domo Es En primera Al ser Pues el domo Muy grande Al momento De que tú Lo sacas Del agua Pues quedan Varias gotitas Pues vaya Afuera del domo Y si tú quieres Tomar una foto Ya afuera Pues se ven Las gotitas En la imagen Pues lo que Prácticamente Arruinan La fotografía Otra cosa Al ser el domo Muy grande Pues guarda Mucho aire Adentro de él Y lo torna Complicado Si tú quieres Bucear con él O Selfiar con él Pues les repito Como el domo Es algo grande Ejerce Fuerza No tanta O sea Si puedes lograr hacerlo Pero si Ejerce un poco Más de fuerza Que el case De buceo Lo que lo hace Un poquito más Difícil Por así decirlo Les repito Bucear con él Bueno Creí que tendría Más contras Del domo Pero no Creo que ahí Se van dando Pero bueno Entonces Mi veredicto Final O mi conclusión Final Propia de mí Es que Pues bueno Creo yo Que ambos están hechos Para propósitos Diferentes Yo creo que Si quieres bucear O si simplemente Vas a ir a bucear Yo creo que El case De buceo Te ayudaría Bastante Les repito Tanto como Para transportarlo Como para Bucear adentro Del agua Con él Y hacer Algunas tomas Chidas Pues de la fauna Marina O de lo que sea De algún momento Chido que tú tengas O que vayas a tener Adentro del agua Y pues con el domo Yo creo que Es como para hacer Esa típica Foto La mitad del agua La mitad del paisaje O algunos videos Con la misma Porque aparte En el domo En la parte de atrás Hay una línea Que ahí te indica Que debe de llegar El agua Para que la foto Te salga chida Y eso es algo Muy bueno también Que se agradece Para que no estés ahí Tanteándole Sino que pues ya sepas Donde debe de Llegar el agua Para que la foto Te salga chida Les repito Yo creo que Los dos son buenos Y cada uno Cumple con una tarea En específico La última palabra La tienen ustedes Ustedes que opinan Comprarían el case Comprarían el domo O comprarían ambos Anótenlo en la caja De los comentarios Me gustaría saber Cual eligen ustedes Cual les gusta más Si han tenido Alguna experiencia Ya con alguno de estos O con los dos Cual es el que usan más Etcétera También me gustaría Les repito Pues leer Su punto de vista Así que pues Nada bandita Hasta aquí vamos a dejar Este video Este medio Unboxing Y review Del case Y el domo Haciendo sus comparativas Pero antes Como siempre Si son nuevos Visitando el canal Ya saben No olviden Suscribirse Y activar La campanita Para que no se pierdan Mis próximos Videitos Así que pues Nada Espero que les haya gustado Este videito Este unboxing Este review Como siempre Ya saben Yo soy su amigo El Johnny Vlogs Y nos vemos En el próximo videito Cuídenseme mucho Tomen agua Coman sano Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!